A partir de este viernes 24 de mayo y hasta el próximo 30 del mismo mes, el Centro Agroempresarial Sena Aguachica extiende la invitación a todos los interesados para que aprovechen la oportunidad de inscribirse en su renovada oferta de formación presencial. Esta oferta comprende una amplia variedad de programas diseñados para potenciar habilidades y conocimientos en áreas claves del sector agroempresarial y afines. Entre los programas destacados se encuentran técnicos, instalación de sistemas eléctricos, residenciales y comerciales, mecánica de maquinaria industrial, tecnólogos, coordinación en sistemas integrados de gestión, implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones, coordinación de procesos logísticos, gestión administrativa, gestión documental, construcción de edificaciones. Los interesados en formar parte de estos programas podrán realizar su inscripción de manera sencilla a través de la plataforma oficial de Sena, ingresando a www.senasofiaplus.edu.co. Además, como parte del compromiso del Centro Agroempresarial Sena Aguachica, se llevará a cabo charlas informativas este viernes en la biblioteca de la institución. Estas charlas ofrecerán a los interesados la oportunidad de conocer más a fondo el perfil ocupacional de cada programa de formación, así como los beneficios y oportunidades que estos brindan.